La primera reunión entre el presidente Mauricio Macri y el presidente flamante, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Hablaron de todo un poco, se los vio bastante distendidos. Hablaron obviamente de las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Brasil, principal socio de nuestro país y los planes a futuro. Necesitamos que a los dos nos vaya bien. Brasil es nuestro principal socio comercial y somos el segundo destino de sus productos industriales. Tenemos grandes desarrollos conjuntos en materia espacial, nuclear, aeronáutica y cooperación científica y tecnológica. Y seguimos y coincidimos en seguir fortaleciendo nuestra cooperación en materia judicial, de seguridad, de inteligencia. Con el principal objetivo que nos hemos puesto nosotros y que hoy hemos ratificado y compartido que es combatir al narcotráfico y al crimen organizado y el lavado de activos. Ambos reconocemos, además, la importancia de impulsar una agenda que incluya la transparencia y la lucha contra la corrupción. Conversamos también sobre la necesidad de modernizar el Mercosur, como usted decía, y de avanzar hacia un espacio de integración que se adapte a los desafíos del siglo XXI y que aproveche las oportunidades que el mundo ofrece. Esto guiará nuestra presidencia pro tempore, que Brasil tendrá continuación.